El día de hoy te mostraré 16 cosas que no sabías de las ovejas de Minecraft y te hablaré sobre la oveja color arco iris. Si le ponemos a una etiqueta el nombre jeb-bajo y se la damos a una ovejita, esta se convertirá en una oveja de colores. Pero hay algo que seguro no sabes, y es que si tomas los huevos de la oveja, le cambias el nombre a jeb-baja, todos los huevos que pongas serán de ovejas color arco iris. Te apuesto a que no lo sabías, deja un me gusta si es así. Existen 10 colores de ovejas falsas que no te puedes encontrar en Minecraft. Por ejemplo, si tu amigo te dice, oye me encontré una oveja azul, no le creas, esa oveja es falsa, toma. Y si te dice que se encontró una oveja color amarilla, también es falso porque no existen las ovejas amarillas. Chicos, me encontré una oveja verde, ¿qué dicen? ¿Es falsa o real? Es falsa, no, oveja ven acá, ven acá, ahí está, muere. Esto creo que casi nadie lo sabía. Y es que las ovejas de Minecraft fueron añadidas en la versión 0.2.2 de Minecraft Pocket Edition, en esta versión que estás viendo ahora mismo. Así era la versión en la que añadieron a la ovejita. Las ovejitas de Minecraft Bedrock están rotas por una razón. Y es que si tú tiñes a una oveja de cualquier color, esta se quedará de ese color para siempre. Haciendo que sea imposible identificar a las ovejas rosas generadas naturalmente. Porque miren, me encontré una oveja rosa. Y si le quitas el pelaje y esperas a que le crezca, volverá a ser rosita. No volverá a su color original como pasa en Minecraft Java. No pude grabarlo bien, pero la oveja se acaba de comer este bloque de pasto y le creció lana. Oveja come, ahí está. Wow, volverá al color rosita. Y no a su color natural. Así que tenga muchísimo cuidado con las ovejas falsas. Oye tú, eres una oveja falsa. Toma, toma. Rica oveja falsa. Una cosita que quizás no sabías es que se pueden craftear la lana de las ovejas. Así, con algunos hilos y después podrás craftear las lanas de las ovejitas. Existe una probabilidad del 0.163% de encontrarse a una oveja color rosita. Siendo un mob muy difícil de encontrarse en modo supervivencia. Miren, me encontré con una ovejita rosa. Algo 100% real, no fake. ¿Sabías que existe otra oveja además de esta oveja arcoiris? Así es, otra oveja arcoiris de otro juego de Minecraft. Y esta es la oveja arcoiris. La oveja totalmente real que alguna vez estará en Minecraft. Es una oveja super bonita. Comenten abeja arcoiris 1 si quieren estas. Y arcoiris 2 si quieren la que cambia de colores. Vamos Mojang, sé que quieres agregar a mis ovejitas arcoiris. ¡Agrégalas, es lo único que te pido! Las ovejas de Minecraft cambiaron su textura hace muchísimos años. Y aquí vamos a ver a las antiguas ovejas de Minecraft. Prepárense porque lo que van a ver los va a dejar ciegos. Las ovejas eran más peludas. ¿Si ven hasta donde les llega el pelaje? Justo hasta las pezuñas. Toma, toma. Ahí está, la oveja antigua tenía muchísimo pelo. Mucha lana, parecía que tenía unos pantalones bien grandes. ¡Oye ovejita, dame de tus pantalones! Tengo muchísimo frío. Es super curioso verlas porque las ovejas que tenemos hoy en día son unas ovejas super bonitas. Y estas ovejas están muy peludas. ¡Oveja peluda! Toma. Existen cinco colores de ovejas que se pueden generar en tus mundos de Minecraft. Color gris, color rosita, color blanco, color marrón y color negro. Así que si algún día te encuentras todos esos colores de ovejas, tómales una fotito. Chicos, chicos, miren, me encontré una ovejita rosa. ¿Ovejita? No, no es oin, es beee. Ovejita mala. Las ovejas son uno de los pocos mobs que pueden darte bloques en Minecraft. Además de los guardianes ancianos, que te dan esponjas cuando los matamos. Existen tres colores de lanas de ovejas que te puedes encontrar en las aldeas de forma natural. Uno de estos colores es el color de lana blanca y el color de lana amarilla. También el color de lana negra en algunos faros de las aldeas. ¡Te apuesto a que no lo sabías! Si seguimos hablando de Minecraft Art, sabremos que no solo existe el tipo de oveja normal. Porque te voy a enseñar las otras ovejas que también podrían llegar a Minecraft. La oveja arcoiris. Una oveja muy arcoiris. La oveja negra. Esta oveja es muy bonita. La oveja moteada. Esta tiene moteadas. Esta la oveja. ¡Ay! Esta oveja parece un pastel. ¡Vean su cabecita! Es como un... no sé. Es como una cosita de chantilly. Y aquí tenemos a la oveja bonita peluda. Como las primeras ovejas de Minecraft. Ahora sabes que no solo existe un tipo de ovejas en Minecraft. Las ovejitas pueden ser trasquiladas a seis bloques de distancia. Este de acá es el bloque número seis. Y aquí está. Y le doy en esquilar. Y allí están sus lanas. Las ovejas bebé pueden ser teñidas de cualquier color. Pero no pueden ser trasquiladas. O sea que no podemos trasquilarlas pero sí pintarlas de colores. Las ovejas aman los bloques brillantes. Es por eso que si una oveja se encuentra en la oscuridad. Ve una antorcha. Irá justo hacia donde está esa luz de la antorcha. Aquí podemos ver que la oveja no se decide cuál voy. Este. Ese. O el de aquí. ¿A cuál vas oveja? Y decidió ir por esta antorcha. Hay muchísimas ovejas color arcoiris. Recuerden comentar en los comentarios. Oveja arcoiris. Y ahora sí vamos a pasar con la siguiente curiosidad. Si tiñes a una ovejita con cualquier color. Y le quitas la lana. Esta tendrá más posibilidades de darte más lana de lo normal. Por ejemplo. Si me encuentro con esta ovejita de aquí. La pinto. Le doy en esquilar. Podría darme hasta tres de lana. Pero solo me dio uno. Y así podemos hacer que las ovejas nos den muchísima lana. Utilizando tintes de colores. Hoy es el día de la revolución oveja arcoiris. ¿Estás a favor de las ovejas arcoiris o en contra de ellas? Dilo en los comentarios. Espero te hayan gustado muchísimo estas cosas que no sabías de Minecraft. Deja tu me gusta. Suscríbete para que subo videos casi todos los días. No olvides comentar para ayudarme muchísimo. Y nos vemos hasta el próximo videito. De Carl Siska. Espero haya sido ovejatástico para ustedes. Ovejatástico. Sí, nueva palabra. Esto fue ovejatástico. 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 Ovejatástico.